Hola invocadores, bienvenidos a la versión 12.5, también conocida como el parche tamaño mini jordle. Los cambios son poquitos, pero eso sí, bastante sustanciales, ya que campeones y objetos que estábamos viendo en todas las partidas sufren debilitaciones fuertes, todo con la idea de regresarle la variedad a la grieta. En contenido nuevo, regresa la línea más primaveral y adorable de los últimos años. En esta ocasión, le llegó el turno a cuatro campeones de vestirse de abejitas, o de moscas con su croma negro. Y spoiler alert, uno de estos aspectos quedó tan increíble que nuestros creadores de comunidad ya están obsesionados con él. Finalmente, entérate de todo lo que está pasando en la LLA y ponte al corriente con toda la emoción de nuestra escena competitiva. Yo soy Kamehoyo y esto es Actualizando. El único fortalecimiento en esta versión es para Samira. Aunque la rosa del desierto tuvo sus días de gloria, ya casi no la vemos pasearse por la grieta debido a lo mal que llega al juego tardío. Para que Samira regrese a nuestras vidas y a nuestras rankets, incrementa la tasa de crecimiento de armadura y vida por nivel, además de que ahora su definitiva solo tiene 5 segundos de enfriamiento. El rework a Ahri fue un éxito total. No solo es una campeona más divertida de jugar, sino que también tiene un buen daño para asesinar a sus rivales. Y como todos sabemos, en el lolcito y en la vida, si algo es demasiado bueno para ser verdad es porque algo anda mal. Y aunque eso suena y se siente re feo, el punto es que esta versión reduce el daño que Ahri inflige con su W y la habilidad cuesta más mana. Además, la E también incrementa su costo de mana. Con esas tijeras hiperactivas, Gwen limpia la jungla más rápido que nadie. No solo inflige daño en Ahri con sus habilidades, sino que además, gracias a su daño constante contra monstruos, puede derretirlos con un par de tijeretazos. Con esta versión, su pasiva hace menos daño a monstruos y su E le otorga menos rango de ataque. Estoy muy contenta de hablar de Shinsao, porque creo que a todos nos tenía hartos. Menos a los que lo jugaban, pero hasta ustedes saben que era una cochinada. Tiene un daño enorme para one shotear a sus rivales en juego temprano y luego en juego tardío con su definitiva, buena suerte si quieres eliminarlo en una teamfight. Para darle una oportunidad a sus rivales, incrementa el enfriamiento de su E y se reduce el tiempo de invulnerabilidad que le da su definitiva. Últimamente hemos visto maestros G armados con full daño, dando como resultado que una Q y un golpe básico sean suficientes para que se apunten un asesinato. Bueno, pues tío Rito nos manda a decir que la letalidad no lo es todo. Y para dejarlo claro, ahora su Q y E infligen menos daño base y su tasa de crecimiento incrementa en menor medida con daño de ataque. La Q inflige menor daño por golpe crítico, pero ahora aplica efectos de impacto. Este ajuste para Serafín tiene cara de fortalecimiento. Por diseño, esta campeona depende muchísimo de sus habilidades y no tiene sentido que le cueste tanto spamearlas. El alto enfriamiento y costo de maná hacen que en etapa de líneas no sea un soporte muy efectivo. Así que para cambiar la situación, ahora tanto su W como su E tienen menos enfriamiento y la primera cuesta menos maná. Por último, los escudos que pone con la W ahora incrementan según el nivel de la habilidad y no el nivel del campeón. El rompecascos está por todos lados, gracias a que mejora tanto a súbditos como el potencial del portador para ganar un duelo. No hay campeón en top que no se compre este objeto. Ningún objeto debería sentirse como una compra obligatoria. Así que desde ahora se reduce la resistencia que se le entrega al campeón cuando no hay aliado cerca y las resistencias que le entrega al minion de cañón y al super minion. ¿Ustedes son de los que aún no se terminan de adaptar a todos los cambios que sufrió la teleportación? Bueno, si es así, acá viene tácticas de la grieta. A salvarnos la vida como de costumbre. En este video nos explican con lujo de detalle lo que significan estos nerfs y qué campeones serán más populares en consecuencia. Como todos sabemos, moverte en un pestañeo de un lado al otro de la grieta puede cambiar el ritmo de la partida y sin duda, estos ajustes terminarán por afectar todo el macrojuego. ¿Quieres un consejo de amigos? Antes de meterte a rankear hasta el amanecer, mejor checa tácticas de la grieta. La primavera llega con su calorcito sabrosón, las flores que llenan el jardín, el polen que vuela por los aires y las malditas alergias. El punto es que regresa una de las líneas más simpáticas y queridas por la comunidad. Así es invocadores, prepárense para empalagarse de miel porque las abejitas están de regreso. La primera abejita zumbadora que vamos a conocer no es otra más que Ziggs, que de pronto no se lleva tan bien con sus primas abejas que lo persiguen para darle un buen piquete y llenarle la cara de miel. Se ve que Ziggs hizo las paces con la colmena porque usa las abejas más gordas para atacar a sus enemigos y luego detona un enmielado panelito para hacer volar a los contrarios por los aires. Hasta una caminata entre las flores se vuelve un paseo explosivo en compañía de Ziggs. Y ni hablar de su ulti, que sigue siendo un gigantesco cabón de miel. Aguas con quedar todo pegajoso. Nuestro querido Heimer no se quiso quedar atrás en esta fiesta primaveral y también sacó su mejor traje de abejita para conquistar a la reina de la colmena. ¡Qué galanazo, Jaime Enrique! Las torretas de este genio Jordan son enojadas abejitas dispuestas a llenarle la cara de miel a cualquiera que esté en su rango. Y en lugar de los temidos misiles, ahora tenemos un enjambre dispuesto a picar al enemigo. Con su ulti, la florecilla que lanza con su R rebota tres veces para estunear al contrario. Y en lugar de una abeja obrera, la torreta es la mismísima reina de la colmena que sale a defender a su amado. Y hablando de cosas adorables, sin duda Floriana está en boca de todos con su precioso look primaveral. De hecho, se ve tan linda que la mismísima abeja reina la acompaña a todos lados. La monarca del panal solo se aleja de Floriana para separarla de enemigos envidiosos de sus antenitas bonitas. Ya sea recorriendo distancias para picarlos o bien ralentizarlos con un gran charco de miel. Incluso si Oriana o algunos de sus aliados se encuentran en peligro, esta abejita volará para ponerles un escudo de jalea real. Y ya cuando los enemigos se ponen muy amargos, Oriana y su abeja reina pueden endulzarles la vida juntándolos en una dulce detonación de miel. Con esta entrega de abejitas nos queda claro que las abejas vienen en todos tamaños. Y si no me creen, les presento a Nunu y Mielum. Esta pareja viene dispuesta a pasarla bien, ya sea retozando entre las flores o volando hacia la próxima aventura. Con esta nueva skin, Willum sustituye su clásica bola de nieve por una sustancia más viscosa para estunear a sus enemigos, mientras que Nunu les receta una lluvia de miel para que se endulcen la vida. Cuidado cuando esta pareja se enoja porque después del berrinche harán explotar un panal para noquear hasta la abejita más molesta. Y claro que nuestra comunidad de talentosos artistas se puso a zumbar con esta nueva colección de aspectos. Aunque la verdad tenemos que aceptar que toda la atención se la llevó Oriana, quien sin duda es la estrella de esta entrega. Abrimos con esta ilustración de Charm Fox, en la que podemos ver el outfit de Oriana con todo detalle. Y por favor, no dejen de ver la abejita que va de polizón dentro de la flor. Kim nos regala el momento inesperado en el que algún fan graba a Oriana sin que ella se lo espere. Y en otro trabajo, esta vez de Liri Runa, esta otra Oriana abraza a su amiga la abeja reina en un momento de enmielada ternurita. En un estilo más anime, Niani nos regala a esta Oriana sorprendida y abriendo sus ojotes. Iguali está emocionada por el festival de primavera. Todo lo contrario a esta que dibujó Mastra, que se volvió Evil Floriana porque su jungla lleva toda la partida sin ganquear Mith. Igualito a varios que conozco. Y por supuestísimo que cerramos con otra Oriana. Esta vez, acompañada de sus amigas abejas y en actitud reina del parche. Esta ilustración nos llega gracias al talento de Garabarth. No se olviden de subir sus trabajos con el hashtag Creadores de LolaTam. Queremos ver todo lo que hagan. Ilustraciones, cosplay, memes o lo que se les ocurra. Acá los ponemos. ¿A poco no les encanta la dinámica de casters invitados que trae la LLA? El fin de semana pasado tuvimos a Nachitus y Gotzar, dos personalidades súper queridas por la comunidad y con toda la experiencia en la escena competitiva de LOL. Dejen en los comentarios a quién más les gustaría ver en próximas semanas o quién estaría cool que se repitiera. Y para entrar de lleno en lo que fue la jornada, tuvimos encuentros hiper emocionantes como Isurus contra Infinity, quienes batallaron para ver quién lograba colarse a la siguiente etapa. Si te lo perdiste, te cuento qué sucedió. Rainbow Seven continúa en primer lugar y con su nuevo midlaner coreano, Zeptheth, demostraron que están para campeones. El otro favorito, Infinity, sigue alternando entre sus tiradores para encontrar su mejor estilo de juego y así poder demostrar en playoffs su verdadero poder. Pero lo más interesante es la pelea por el último sitio en playoffs. Con la gran victoria que All Knights consiguió sobre Estral, se le acerca a un Isurus que nada más no puede levantar la cabeza. La recta final de cara a playoffs está que arde y todo se resolverá la próxima semana. Recuerda que puedes revivir toda la adrenalina de las partidas y el análisis de las mejores jugadas a través de nuestros canales oficiales de YouTube y Twitch. La carrera por los playoffs está agarrando vuelo y todavía se viene lo mejor. Llegamos al final de otro actualizando. Si eres Mainari o Master G, no te agüites con los cambios. Fluye con ellos y verás cómo te adaptas. O igual le puedes aprovechar para desempolvar esa Samira. Disfruta la nueva línea de abejitas y haz de la grieta tu jardín. Si la quieres pasar de lujo con el mejor lolcito competitivo de la región, ya sabes dónde ver la LLA. Yo soy Kameoyo y esto fue Actualizando.